en este asunto, pero no el caso Alcácer que es una caso amplia y que hay hasta una secta en internet, continúa sino a una actitud periodística, o mejor dicho, dos actitudes muy concretas que sucedieron en el año 1997, que es el año del juicio, supongo que no hace falta que hable un poco de lo que es si se investiga en el caso Alcácer, como sabes era el asignato de tres niñas, había supuestamente dos autores, Antonio Anglés y Miguel Ricard, Antonio Anglés nunca fue capturado con lo cual el juicio fusilaba Miguel Ricard pero siempre existió la teoría de la conspiración eran películas snob, no sé qué había famosos implicados que nunca se supo quiénes eran, grandes autoridades Pero hay un grupo concreto de personas que se reúne y que se hace llevar a chicas menores de edad Es muy descabellado pensar que posiblemente las chicas de Alcácer pudiesen haber sido víctimas de una red de este tipo Ni Anglés ni Ricard cometieron las aberraciones que se cometieron con Toño y Miriam y Desire Y te quiero plantear dos actitudes que pasaron ese año una de un programa de televisión y otra de un periódico Empiezo por el programa de televisión El programa de televisión que hablo se llamaba Esta noche cruzamos el Mississippi que era un late night, que se emitía por las noches que hacía el señor Pepe Navarro y donde durante todo ese año anterior y el siguiente tenía asiento fijo uno de los padres de las niñas de Alcácer el señor Don Fernando García junto con un periodista barra criminólogo que le asesoraban todo, que se llamaba Don Juan Ignacio Blanco No solamente salen en las películas sino que existen en nuestro país con demás personas que algún día nos sorprenderíamos seguramente si supiéramos quiénes son los que forman parte de este tipo de redes pero hay un grupo concreto de personas que se reúne y que se hace llevar chicas menores de edad que siempre Yo lo que único puedo decir es que el equipo hizo un planteamiento muy serio y sabíamos dónde nos metíamos y cuál iba a ser la reacción de la calle pero nos podía más el hecho de que la justicia tiene que ser para todos y debía de funcionar como es debido leerse el sumario de Alcácer era una vergüenza Y esto supuestamente hacían una investigación para ella porque no se fiaban de la investigación oficial decían la gente de verdad no quieren que se sepa a ese señor Fernando García, el padre de unas niñas los dos padres no querían saber nada de él porque había enseñado en el programa los radiografías del cadáver de las niñas sin pedirles permiso y ya no querían saber nada de él El diario Levante, el más leído de Valencia fue el que más combatió a esa idea Delirio rentable En el programa que dirige Pepe Navarro en Telecinco Fernando García, padre de una de las tres niñas asesinadas en Alcácer puso en circulación una fantástica hipótesis Ricard y Anglés habrían sido peones de una red de intereses que implicaría a personajes conocidos de la vida pública El episodio de Telecinco no constituye una sorpresa para quienes hayan seguido la estela de Fernando García Los elementos a los que se agarra son muy conocidos El morbo de un crimen horroroso El dolor de unos padres destrozados La sospecha paranoica de una conspiración generalizada Responsabilidad de los demás desenmascarar su juego para hacer que su delirio fingido o sentido llegue cuanto antes a su final Mañana este hombre presentará una querella criminal contra el diario Levante de Valencia Este diario, el diario Levante, le ha acusado de tener un delirio rentable gracias al asesinato de su hija tal como suena Según este diario, que cita fuentes oficiales de la Benemérita lo que han dicho Juan Ignacio Blanco y Fernando García no tiene fundamento Pero no voy tanto a eso sino a una cosa muy concreta que es el día que suelta en el programa nombres de presuntos implicados O sea, un día en ese programa de Alcácer dicen a ver si lo tengo ahí porque que se habla en Valencia hay una radio por ahí que habla de que pueden estar involucrados y dicen nombres el gobernador civil de Alicante que había en aquella época el delegado de gobierno que había en aquella época es un productor de cine que había en aquella época él es director de Telefónica que era de Luis Solana hermano del que había sido ministro en Javier Solana y lo suelta El punto culmen de aquella teoría fue el programa del Mississippi del 30 de enero de 1997 cuando los señores Fernando García y Juan Ignacio Blanco señalaron sin pruebas que una serie de dirigentes del PSOE estaban implicados en el caso Alcácer Puro rumor, se ha destapado la caja de los trenos y ya empiezan a salir los nombres de personas que al parecer están siendo investigadas Ya se da el nombre de Alfonso Calvé es gobernador civil de Alicante como presunto responsable de esta trama se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen Podemos hablar por ejemplo del señor Granados que fue delegado del gobierno en la comunidad valenciana en aquella época También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja al igual que Alfonso Calvé el señor Bermúdez de Castro Se habla también de don Francisco Laína que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado De personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados lo cual no quiere decir ni muchísimo menos ¿Cómo es posible que se lancen así tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente lo que pasa es que es el trabajo de una investigación de muchísimos años que se lleva y que quizás nosotros el otro día cuando de alguna forma insinuamos esas investigaciones que se estaban realizando bueno pues parece que la gente ha intentado lanzarse pero sin conocer realmente los datos que están en nuestro poder y que podrían implicar a muchísimas más personas pero que lógicamente por una cierta precaución hay que mantener También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja al igual que Alfonso Calvé Este médico psiquiatra es gobernador civil de Alicante el señor Bermúdez de Castro Se habla también de don Francisco Laína que fue entonces el secretario de Estado para la Seguridad del Estado Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos no solo por las fuerzas de seguridad sino también por los servicios de espionaje del ejército como es el CESIR y eso es un arte Bueno, empecé a caminar, empecé a caminar esta gentuza se creen que son los dueños de este país y que pueden matar libremente a nuestros hijos por su placer y quedarse tan tranquilos hubo a este preciso personaje Alfonso Calvé creo que era siguiente de la policía y el jefe de la policía aquí en Madrid le dijo que lo iba a meter en la... pero lo dijo públicamente delante de toda la gente que le iba a meter en la cárcel porque sabía lo que estaba haciendo y era un asesino y no sé cómo se lo despeñó este hombre y ahora sí que no lo sé que lo mandaron de gobernador a la alcaldesa para que nadie le pudiera poner los malos encima Era fuerte, hacía mucho que no lo veías que tengo mucho material y lo quería dejar entero porque también me permite a mí para volverlo a ver y me interesa mucho que lo hayamos puesto pero por ser justos uno de ellos llamó por teléfono y me iba a decir que eso que se ha sido una mentira El campo de juego es la instrucción del sumario ¿Por qué no van a jugar de instrucción? Si nos olvidamos de que hay una obligación de prueba esto puede ser la selva hombre, cuanto más alto señale más audiencia voy a tener Todos los que, los nombres citados Luis Solana, Carlos Granados, Laya todos demandaron inmediatamente ese mismo día al programa En el programa siguiente piden disculpas No, perdone, no queríamos Es que no me acordaba que Fernando García llegué a decir literalmente esta gentuza que se cree que puede asignar niñas Pero lo que sí quiero decir que fuimos responsables lo que decía antes nos equivocamos ellos se saltaron la norma no se pueden dar nombres aquí sin ni una sola prueba no se puede y al día siguiente se les sentó grabamos la grabación para que no hubiese ningún error que ellos dijesen exactamente cuáles eran las normas del programa y pidiendo perdón a las personas que pudieran haber hecho daño Fernando, ¿tienes algo que decir al respecto a lo que yo he comentado? Quizás a lo mejor el otro día abusé dando a través de tu programa algún nombre que quizás no deberías haber dado bueno, pero por lo tanto quiero pedirte disculpas públicamente ¿Juan Ignacio? Bueno, yo en realidad lo mismo que don Fernando García la verdad es que simplemente pedirte disculpas por haber roto una norma que yo conozco de la época en la que trabajaba en tu programa que es no dar nunca nombres Don Carlos Bollero fue uno de los que más repudió la actitud del programa del señor Navarro reconociendo la existencia esplendorosa y cotidiana de la abyección de lujo todavía posee capacidad para asquearme quiero imaginar que no solo me ocurre para mí estoy hablando del excesivamente nauseabundo arranque del circo de Pepe Navarro en la noche del lunes después de haber planificado alentado y provocado las salvajes acusaciones de violación y asesinato que hicieron el padre de una de las asesinadas en Alcácer y un ex colaborador del Mississippi reciclado ahora en periodista Pepe Navarro avispado director del citado porno show emocional modélica aunque intolerable y hiena de cualquier morbo explorable se atreve a comenzar el lunes con mezquina exculpación mi estupefacción ante las fases y desvergonzadas disculpas del hombre que ha montado el repugnante show solo es comparable a la mala hostia que me provoca la existencia de un tipo de su ruindad moral vale ya peligroso farsante del Mississippi te pregunto por la responsabilidad que más me interesa a mí es la periodística ahora bien es yo Pepe Navarro con el que he hablado de este tema él mira oye yo estoy entrevistando aunque a él le demandaron todos estos también la demanda no fue solo contra los dos fue también contra él vamos a ver quiero aquí un poco examinar y dar mi opinión de las tres actitudes o las tres posiciones que yo veo en este vídeo ¿de acuerdo? primero Pepe Navarro el presentador evidentemente está haciendo una entrevista él no tiene por qué saber qué respuestas van a dar pero no puede no puede eludir cierta responsabilidad porque es su programa él es el conductor del programa y él es consciente que si se hace determinado tipo de preguntas qué posibles respuestas vas a obtener es lo que yo siempre o el mantra que yo siempre he utilizado no hagas una pregunta si hay alguna respuesta qué temas obtener bien eso por un lado es un poco como ¿recuerdas cuando hablamos del tema del SIDA con Miguel Bosé que una periodista decía ah no, no yo solo expuse unos hechos yo en ningún momento lo afirmaba bueno este caso Pepe Navarro yo creo que es bastante semejante pero quizá de todos sea el que menos culpa tiene junto con el padre de las niñas porque bueno Pepe Navarro es verdad que llega un momento que dice es cierto que en Valencia se han dado nombres no me creo que no lo supiese él lo sabía pero está haciendo la pregunta quizá para quitarse responsabilidad en fin en cuanto al padre en cuanto al padre de las niñas aquí yo sí quiero ser empático es un señor con una triste pérdida que está pasando un auténtico viacrucis está frustrado está enfadado está triste entonces yo puedo llegar a entender determinados términos que emplee que está mal utilizarlos en la televisión sí pero este hombre no es periodista no es político este es un señor un ciudadano normal que ha perdido a una hija que ha sido le han arrebatado la vida de la manera más cruel y dura posible con lo cual yo entiendo su posición seguro Fernando que nadie la ha utilizado usted también no utiliza quien quiere sino quien puede y quizá todo esto pueda parecer rocamolesco pero don Fernando tiene que mirar qué es lo que come en cualquier sitio porque a lo mejor puede tener algo en la comida tiene que saber lo que es el cambiar de horarios el cambiar de lugares el vivir con protección policial en determinadas circunstancias y de pronto se ha tenido que convertir pues como yo le digo en una especie de James Bond de bolsillo su actitud a mí lo único me chirría ahora te dejo a Juan y Hazo Blanco para el final pero lo único me chirría de don Fernando García es entiendo que lo que está contando de ahí me han dicho que este señor era un policía le llamó asesino tal hecho dado que en el siguiente programa se disculpó entiendo que lo que está haciendo es airear un rumor porque si hubiera tenido un probador al día se dice ¿cómo que no? me da igual aquí tengo los hechos si eso se desmoronó en 24 horas digo pues ¿pero cómo se puede hacer caso? es verdad que como es tú no es periodista pero supongo que alguien le diría oye te voy a contar yo una cosa tal tal y se vino arriba y claro saber lo que tiene de simbología para el público que va a empatizar siempre con el padre de una niña asesinada diciendo esta gente son gentuza que mata niños claro yo pienso si yo soy en ese momento Granados Calve Laína ver muy de casa y digo ¿pero qué está haciendo este señor? que es por eso motivo ya te adelanto por cierto que fueron condenados pero me digo Juan Ignacio Blanco bien no está para nada bien lo que hace este hombre pero pudo entender su posición y que lo haga ahora y voy al periodista y criminólogo ¿es verdad? sí Juan Ignacio Blanco creo que de los tres es el que más culpa tiene de todo porque como buen periodista él debería saber y como buen criminólogo que un investigado incluso cuando ya pasa a ser imputado que ya hoy en día no se utiliza la palabra imputado se sigue utilizando investigado tiene siempre a su favor el indubio pro reo es decir se considera siempre que es inocente hasta que se demuestre lo contrario y solo se demuestra el día del juicio no durante la fase de instrucción de un delito o la investigación por parte aquí ni siquiera llegó a haber instrucciones que ni siquiera llegó a haber diligencias contra estas personas entonces este señor que además seguramente asesoraba al padre de la niña creo que es el que mayor culpa tiene él debería saber que no puede dar determinados nombres no puede dar determinada información que aún no se ha contrastado porque puede llegar un momento que esté equivocado que todo lo que ha dicho sea falso pero ya sin embargo ha hecho daño públicamente a los nombres mencionados porque en España aparte de la pena de banquillo que tiene todo el mundo cuando te van a juzgar por mucho que luego te absuelvan ya sentarte en el banquillo es una pena que acarreas ya si encima se da tu nombre se te identifica públicamente es una es un doble golpe un doble todavía hay gente que dice seguro que tenían algo que ver esas personas todos sabemos cómo reaccionamos aquí en cuanto sale un delito y se dan nombres todos decimos seguro que es culpable y luego a lo mejor no lo es por tanto yo creo que de aquí la actitud más censurable es la del periodista crimino te digo que Pepe Navarro se libró del juicio porque pagó llegó un acuerdo judicial digo cuánto queréis para tirarme la demanda a mí y pagó lo que tuviera que pagar su productora los otros dos no los dos fueron al juicio y fueron condenados ahora bien hubo atenuantes con el padre como has mencionado ¿es verdad que la familia de Toñi y de Siree no veían con buenos ojos que tú acudieses a platós de televisión? sí ¿es cierto que tu relación con la familia de Toñi y de Siree es nula porque no te perdonan que enseñases fotos de los cadáveres de sus hijas? no con las dos ¿cómo hay que optar por un sí y un no? sí sí ¿es cierto Fernando que escribiste una carta anónima a la Guardia Civil en la que le dabas una pista falsa? sí